Todas las noches de mar, a veces siento que caigo y a veces ando volando El día que muero, quiero Más fuerte pensando, con el motor aterado, a sentir el arrancón Porque dicen que la altura, es bonita la emoción Vamos a cantar y dicen, la muerte me anda buscando Más fuerte, donde me voy a esconder Por el contrario si lo encuentro, sé que me va a comprender Y que Dios me dará licencia Y ese pinche grito que se escucha Y viva México viejo Arriba la borrachera viejones Levanten la mano los que quieran seguir escuchando corridos Los que quieran un rock and roll también Los que quieran corridos Temas románticos Este tema es el tema más romántico Más romántico es Terminador Pero cuáles ganan, cuáles Contrabando en los huevos Pero antes de hacer ¿Qué?